¡Ay, ay, 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 qué tristeza cuando se fue la persona que me guía a mí! ¡Que me levante la mano, que me guía a mí! ¡Que me levante la mano, todo aquel que esté sufriendo por el amor de una mujer! ¡Ay, ay, 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 mi amor, llora, 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 llora! ¡Que me levante la mano, que me guía a mí!